Música ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a hablar de los pedales Crank Brothers Me han preguntado un montón de veces por este sistema Ahora os lo voy a enseñar en la bicicleta como son, tengo varios Y bueno, voy al grano ¿Recomiendo este sistema? Sí, sin lugar a dudas He probado otros por supuesto, de carretera de mountain bike Y la verdad que estoy muy muy contento Quiero aprovechar hoy que tengo que cambiar calas porque ya las tengo destrozadas Me han aguantado más de dos años Tienen una kilometrada tremenda Pero bueno, ya estaba en un estado lamentable y una de ellas ya me estaba fallando ¿Vale? Empiezo por las calas Tienen una peculiaridad Y es que, a diferencia de otros sistemas No tienes manera de ajustar los grados o el apriete Pero sí que tiene la opción Si veis, aquí hay una muesca Y en este pedal no ¿Qué es lo que pasa con esto? Si yo coloco esta cala en el pedal izquierdo Los dos pedales irán con un ángulo de 20 grados Para la gente que tiene problemas de rodillas Más interesante, tener un poco más de juego Para que al ir pedaleando la rodilla no vaya tan sujeta ¿Verdad? Si por el contrario La que tiene la muesca La colocamos en el pedal derecho Entonces tendremos un ángulo más reducido Será de 15 grados Pues para el que busca más rendimiento Ir más sujeto Y que no tenga ningún tipo de problema de rodillas Así que Vamos a... Bueno Esto es una cala original Es la única pega que tiene un poco este sistema de grambadores Es que creo que son un poco caros los En comparación con otros Creo que andan como por 20 euros las calas Eso sí, cada vez que te compras un pedal Incluido los más baratos Que a veces los puedes encontrar por unos 30 euros Te van a venir un juego de calas Por lo tanto bien Y también hay una alternativa china Yo tengo aquí unas Que ni siquiera los he llegado a estrenar La verdad es que tengo... Estoy con las calas destrozadas Y tengo dos juegos en casa Soy un desastre Y los tenía sin poner Si es verdad que esta versión china Que no sé si me costaría 6, 7 euros No lo recuerdo bien Porque hace mucho tiempo que las tengo aquí Estas no me trae Lo que son las... Las marcas, ¿no? Estos agujeritos Que es lo que indica Que tienen un grado u otro Por lo tanto no tengo ni idea Cómo funcionarán Si algún día las necesito Pues las pondré Bueno, voy a quitar la otra cala vieja He tenido que echarles un poco de afloja a todo Y pegarle una limpiada Más profunda Porque si no, no hay Dios quien lo saque Salen con una simple llave Allen Y nada No necesitáis nada más Que los adaptadores que traen Para ponernos a cualquier zapatilla normal Ahora os lo enseño Bueno y nada Y una vez sueltas Podéis ver el sistema, ¿vale? Así viene la zapatilla normal y corriente Y trae un pequeño adaptador Bueno y fijaros Cómo las tenía ya hecho caldo, ¿vale? Empezaban a fallar Pues porque Esta parte Frontal de ir metiéndolo Evidentemente ha perdido la forma Y tengo que decir Que han aguantado muchísimo Pero ya en estos últimos días Post confinamiento Una de ellas ya me empezaba a fallar Así que En concreto esta Era la que estaba fallando Así que nada A cambiar En mi caso Yo estaba llevando En la zapatilla izquierda Esta es la derecha Estaba llevando La que lleva la muesca Por lo tanto Lo llevaba a 20 grados Ahora lo que voy a hacer Es ponerlo Para que tenga más sujeción Para ponerlo a 15 Y la de la muesca La voy a poner en la derecha Ya que bueno En principio Yo no tengo ninguna molestia De rodillas Y demás Ya sabéis que el tema De las calas Es un poquito delicado Cualquier movimiento Cualquier cambio Puede hacer que nos afecte A las rodillas Por lo tanto Hay que intentar mantenerlo Todo igual Y lo que funciona Cambiarlo Lo mínimo posible Evidentemente Hay profesionales de esto Lo ideal como siempre Es el estudio biomecánico Pero bueno Más o menos Hay vídeos en internet Y podéis encontrar Multitud de información De como colocar Correctamente las calas En que zona Así que bueno Eso Los novatos Echarle Echarle un poco de tiempo Y hacerlo bien ¿Vale? Bueno Pues en principio Cala cambiada Así es como se vería Nueva Y ahora En un momentito Os enseño los pedales Bueno pues ahí están Las dos calas cambiadas Como veis se cambia En un minuto y medio o dos Pero bueno Lo que es la vagancia Lo vas dejando Lo vas dejando Por no querer mover nada Y bueno Ahí están Bueno voy a enseñaros ahora De cerca Lo que es un pedal Un pedal Crown Brothers En este caso Es un modelo Eggbeader No estoy seguro Si este es el uno O el dos Estos parten Número uno El más bajo Dos, tres Y así sucesivamente A modelos superiores Con menos peso Y con mejores materiales Todos son bastante ligeros Incluidos los más baratos Y este es el otro tipo Es el tipo Candy Estos son los que llevaba Antiguamente En mi Canon Dale Y bueno Como veis Tienen más plataforma Y este Pues veis que no Yo calzo un pie 45 Y os puedo asegurar Que aunque parezca Que no sé Que no tienes Un muy buen soporte Hay soporte de sobra No notas Ni nada De diferencia De que Bueno No hagas fuerza Ni nada por el estilo ¿Cuál es la principal Diferencia Con otro tipo de sistemas? Pues mientras En un pedal de carretera Normalmente Solo tienes Una zona Por donde enganchar Las calas En un pedal Típico de Shimano Tienes dos caras Pues en este Tienes cuatro caras ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que Te olvidas de andar Mirando ¿No? Si es verdad Que cuando tienes Ya de manera natural El engancharte No tienes que andar Pensando mucho en ello Pero con este Todavía menos Porque sabes Que es colocar el pie Y va a enganchar En cualquier posición Bueno aquí podéis ver El pedal Enganchado Y como os decía El pedal En cualquiera De sus cuatro posiciones Pues Engrana la cala Por lo tanto Para mi Esto sin lugar a dudas Es la principal Ventaja Que es tener Cuatro Partes Por las que puedes Enganchar la cala Después Su propia construcción Os lo voy a enseñar aquí Aquí creo que se puede ver mejor En el candy Esto gira ¿Qué es lo bueno Que tiene esto? Que nosotros Que andamos por el monte En momentos de barro Pues evidentemente Este movimiento Hace que se Auto limpie Por lo tanto Tiene una De manera natural Hace que se acumule Menos barro Hace que se vaya Del pedal A diferencia de otros sistemas En los que luego Cuando se embarra Es un problema ¿No? Por lo tanto Eso sin lugar a dudas Es la La principal El principal argumento Para el mountain bike Si es verdad Que estos pedales Para carretera Pues bueno Si se pueden montar Pero no No tiene mucho sentido Puesto que Es un pedal Pues pensado Para el mountain bike ¿Vale? Vale En cuanto al funcionamiento No hay ninguna diferencia Con otros sistemas Es el mismo sistema De anclaje Colocas Metes la cala Y para sacarlo Haces un pequeño giro Hacia afuera Y es exactamente igual Que el resto de Por lo tanto No vais a tener Una diferencia En la conducción En la manera De anclaros Ni vais a tener Ningún tipo de problema De adaptaros Ya os digo Que apenas siento Diferencia Con la bici De carretera Incluso Con los simanos Giro es prácticamente igual Y no tiene mayor historia Solamente con estos dos argumentos Con el de Poder colocar En cualquier Parte del pedal Y con el tema Del barro Yo creo que ya son Argumentos suficientes Pero si Había pocos Crown Brothers Tengo que decir Que son pedales Bastante ligeros Son más ligeros Que los pedales De sus gamas O sea A igualdad de precios En cuanto a la duración Pues bueno Yo antes de comprar Pedales Crown Brothers Había Había visto reviews Había visto otros youtubers Y algunos ciclistas Y todos hablaban bastante bien Por lo tanto Sabía que estaba comprando Una marca De cierta garantía Y solamente Pues corroborar Que yo Ni siquiera Les he dado mantenimiento A ninguno De los dos Que tengo Más allá De limpiezas Y poco más Y no he tenido Nunca ningún problema Pedales que les he dado golpes Contrarrocas Que se ha caído la bici Y que no se parten Ni nada por el estilo Como pueden pensar algunos Porque si que He oído gente Decir que bueno Que al tener esta estructura Bueno Como que daba la sensación De que eran más endebles Y en absoluto Para nada Para nada Tengo esa sensación Y bueno Si le sumas Que son unos pedales Que duran Que son unos pedales Económicos Respecto a sus competidores Que son unos pedales Ligeros Que el sistema Está más que comprobado Que funciona muy bien Que se limpian Bastante bien Con el barro Para hacer mountain bike Y que Puedes meter el pie Por cuatro zonas En vez de por dos Yo creo que Tenemos un pedal ganador Para mi impresión Ahí No sé si Vosotros lo habéis Probado Si queréis añadir Algún tipo de experiencia Como que tal os fue Si para bien Si para mal Si lo estáis pensando Yo os animo No tengo nada que ver Con Cranbrothers O sea A mi me da igual Que un 6imano Que Cranbrothers Que cualquier otro sistema Pero si que tengo que Decir que esto A mi me ha ido bien Y hago este video Pues como decía antes Como me han preguntado Muchas veces en ocasiones Oye que pedales son estos Porque la gente es extraña Y tal Pues bueno Enseñarlo un poquito más Y que la gente pueda encontrar Información Que por cierto Me sorprende Pero hay poca información En youtube Mucho de ella en inglés Y en español He visto He visto poco Respecto a estos pedales Y bueno Pues un poquito más De aporte a la comunidad Y espero que os sirva Solo voy a poner un pero A estos pedales Y no a los pedales en sí Sino a lo que son las calas Porque la última vez que los había mirado Andaban como por 20 pavos Como decía antes Cada vez que te compras uno Pues te trae un juego de calas Yo miré para cambiarlas Y acabé comprando unos de Aliexpress Me costaron unos 5 euros o algo así Pero tampoco puedo saber Si funcionan bien Porque ni siquiera los he montado Los tengo ahí como Como os lo enseñé antes Y no tengo ni idea Si van bien o no Así que no puedo Aportar más ahí Espero que os haya servido el vídeo Que os resulte interesante Un like ahí Si queréis saber más cosas Pues bueno Suscribís Nos vamos viendo Y bueno Que vayáis saliendo Poco a poco Del confinamiento Que tengáis una desescalada Que podáis volver otra vez A dar pedales Y sentiros un poco más libres Y que os cuidéis mucho Nos vemos pronto Hasta el próximo vídeo Hasta luego Chau